Yo no sé de qué razón cantaña a ella, si me tiramos de ver más, son las puestas de mi corazón. Todavía no la abro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontable con las veces que he tratado, olvidarla y lo he logrado, arrancarla de un segundo en mi mente. Porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado, y es posible que por eso se aproveche. Porque yo en el amor soy un idiota, que ha cumplido mi perro, la que no tengo fuerza para defenderme. Pero ella no así, siempre se aprovecha, y otras veces me lo desprecia, y otras veces lo hace mal, entreme, deme, 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 deme. Hoy recordé la canción, pero hice un día, y en el fondo no sabía, eso era malo para mí. Con la boca en un caliente y en un abismo, siempre un vasoconismo, nadie sabe lo que yo sufrí. Con la víctima, dos grandes y los santos, perdí al ritmo, todos, y con rabia arranqué. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Porque yo en el amor, soy mi cosa, que ha sufrido mis problemas, que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba, eso era, solo puedes detenerme, es así. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia. Y moría, poco a poco, fui saliendo hacia adelante, y en los brazos nos llamaste, pude terminar al fin con esta historia.